Llegué al taller y cuando llegué, vi el móvil, digo, hostia, que golpe malo. Pues cuando a la misma te hablé y digo, ah, que está en directo, digo, venga, me meto en el directo ya, ya siempre lo llego, como si a tiempo no te veía. Claro, tenía pensado eso, tenía pensado eso, una hora, una hora y media, como mucho de stream. Sobre todo para darle, para mover la cuenta, ¿sabes? No te siguen en Insta, no pasa nada, arra. Lo digo que sobre todo para... Hostia, mira, ojo mi KD, ¿eh? Medio de bajas, 41. Cámara, muévete de ahí. Sigue en Insta, no pasa nada, arra. Ojo, ojo, mira que KD, ¿eh? 41, medio de baja, ¿eh? Ojo, cuidado conmigo. ¿Qué mierda es la mierda esta del chat, tío? Cuando se cambia de mapa no se escuche una mierda. Ya. Tengo, tengo un KD bastante bueno, ¿eh? Ojo conmigo. ¡Oh, la mierda! Estaban todos detrás del autobús, agachados como una guarra. Vale, vale. Vale, vale. Me he acostumbrado al otro y ahora me van a fumigar aquí. Claro, aquí es que es diferente. Es muy diferente. Lo bueno de esto es que el tiro muere. Sí, sí. Bueno, esa es la cosa. Se ha fumado mi granada. A ver si puedo subir el space ahora, tío. Esa doble baja. Creo que ha sido doble baja. Vale, abajo, cuidado. Detrás hay uno, tío. Hay uno dentro de nuestra casa. Va a salir uno atrás. Le maté. ¡Uy, qué guarro! Muerto. ¿Qué trazo? Ah, ya la he matado. ¡Ah, va a matar otro y otro! ¡Ah, me cago de la madre! ¡Acabo de salir! ¡Y me han matado! ¡Acabo de salir, tío! ¡Ay, hija de puta! ¡No! Estoy apuntando atrás para cubrir bien. Y me viene... ¡No! ¡Hay fuego, amigo! ¡No lo sabía! ¡Sorry, bro! ¡Sí, cuidado! ¡No lo sabía! ¡Ay! ¡No, gope! ¡No lo he matado a los dos! ¡No! ¡Se me ha cruzado uno! Bastante con saber que ahí fue un amigo para que me maten todo rápido. ¡Ah, qué susto! Oye, en el torneo es igual. En el torneo también es así. Sí, sí, sí. El amigo mata a él. Lo sé, lo sé. A tomar por el culo, ¿no? Lo sé, lo sé. Me lo dijiste y... Sí. Y lo puse, lo puse en la lista. Sí, en el S, sí. ¡Ay, que está escondido! Está escondido el hijo. Nada, nada, no pasa nada. ¿Te puede adornar? ¡Ah, fuck me! ¡Fuck me! ¡Uy, hijo de puta! ¿Qué hace ese? Le he dado con la granada del pecho. ¡Ay, hija de puta! ¡Ah! ¡Eh, que le he disparado a algo! ¿Qué es eso? Me han tirado un hacha. Toma, ¿hoc? Sí, sí, pero no me han dado. ¡Au! ¡Mira esa! ¡Ah, me ha visto de refilón! ¡El enemigo tiene el punto caliente! ¿Y aquí todo el rato UAV? ¡Oh, qué guarro! Eh, no. Eso es alguien que lo tiene puesto. Vale, vale. ¡Uf! ¡Ojo! ¡Venga, va! ¡Ojo, que me han cajado en mi puerta! ¡No lo pongo en serio! ¡Ojo, cuidado conmigo! ¡Que me caliento, eh! ¡Venga, a tu puta casa! Y me meto dentro del punto. Y la guarra esa está escondida ahí. ¡Dios! ¡Ha puesto un sensoito! ¡Ojo, cuidado! ¿Te he visto? A la izquierda. ¡Asómate! ¡No te vas a asomar! ¿Qué tal, Nayet? ¡Bienvenida! ¡Punto caliente identificado! ¡Punto caliente controlado! Tengo el punto caliente. ¡Eso, el punto está ahí! ¡Estoy a ver, cuidado! ¡Que venga, que venga! ¡Me han visto, eh! ¿Sabes dónde estoy? ¡Míralo! ¡Al costado! ¡Ya me han visto! ¡Hemos perdido el punto caliente! ¡Ay, tío! ¡Qué teatro! ¡El mismo, tío! ¡Pero! ¡No! ¡Te oigo, te oigo, te oigo! ¡Venga, a tu bro! ¡Que tu casa, bro! ¡A tu casa, bro! ¡Madre mía! ¡Todo lo que tienen ahí! ¡Madre mía! ¡Tienen una base! ¡Tienen una base artificial! ¡Metida dentro de la casa, chaval! ¡Ya! ¡Y me faltó uno para sanguinario! ¿Qué pasó? ¡Ah, vale! ¡Me han tirado un ataque de polla! ¡Un punto caliente perdido! ¡Uy! ¡Iba a tirar una granada! ¡Un punto caliente identificado! ¡La tengo, la tengo! ¡Uy! ¡Lo maté con la granada hecha loca! ¡Uff! ¡Me han visto, me han visto! ¡Venga, a tu casa! ¡¿Cómo que en disputa?! ¡Está detrás! ¡Vecién te despierta! ¡Vaya si esto no! ¡Son las seis de la tarde! ¡Chup! ¡Chup! ¡Cabas! ¡Chup! ¡No, amigos! ¡Vete de ahí! ¡Me han matado porque he matado a un compañero! ¡Nooo! ¡El punto caliente! ¡12 segundos por hacer fuego conmigo! ¡Ojo! Bueno, estaba el segundo. Ahora me han puesto el tercero. ¡El punto caliente! Estoy con las Franco, pero es que es muy difícil Es muy difícil, bro Ese tío se ha hecho Se acaba de hacer unos 3 kills ahí Todo fácil ¡Qué guarro! A la derecha ¡Ay, tío! No lo vi ¡Qué granada! Ya está Ya está No me has cruzado ni uno ya por aquí Ya está Has cruzado uno He matado uno He matado otro He matado otro 5 kills seguidas ¡Vamos! Saben dónde estoy, ¿eh? Saben dónde estoy Van a venir Ya está Ya me han disparado ¡Ah, no! ¡Hijo de p... He visto el radio control! ¡Rayo McQueen! Me ha matado Toma, para ti Toma, para ti ¿Después de mi granada? No Le he da uno ¡Punto caliente localizado! ¡Punto caliente asegurador! ¡Punto caliente asegurador! ¿Quién me ha matado? ¡Ah, me he matado yo por dispararle a un compañero! Se han cometido errores Dice que se llama el tío ¡25 segundos! ¡Y un tinkill! ¡Tío! ¡Nada! Nada, solo me gana un 416 Que va a cuchillo Humillado por un 400 y pico Ya estoy Me acaba de matar un compañero Bien Ya estoy otra vez Por cierto, ¿dónde están los puntos? ¿Cómo vamos? ¡170! ¡Vamos ganando! ¡Me meto yo en punto, eh! ¡Vale! ¡Vale! ¡Lo tengo! ¡No te veo nada, el cabrón! ¡Me ha visto! ¡Pu! ¡Hemos perdido el punto caliente! ¡Pero es nada clavado! ¡No la he clavado! ¡Un punto caliente! ¡Aseguró! ¡Vamos ventajas! ¡No vale! ¡No la he clavado! ¡Me da tan muy gafo, tío! ¡Le hago un coraje! Justo, apunto arriba Me vienen por abajo Apunto abajo Me vienen por arriba ¡Estoy buenísimo, chaval! ¡Renada clavada! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Es imposible! ¡Venga, bro! ¡He visto! ¡Están cubriendo muy bien! ¡Han matado a su compañero! ¡Para matarme a mí! ¡No! ¡Me cago en la leche! ¡No lo veo! ¡Ironautismo! 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 ¡Le he aturdido! ¡Pero me ha matado aturdido, chaval! ¡Estoy ahí dentro! ¡Ando por saco! ¡Punto caliente! ¡Hala! ¡Vamos a jugar táctico! ¡Vamos! ¡Eh! ¡De atrás! ¡Disputando el punto caliente! ¡Disputando el punto caliente! ¡Ah! ¡Por la espalda! ¡Pues sí! ¡Por la espalda! ¡Hemos perdido el punto caliente! ¡Aviones pie enemigo en camino! ¡Dios! ¡Qué asco ese tío! ¡Dispado malo! ¡Ojo! ¡Que dejaste ya de coger, hombre! ¡Disputando el punto caliente! ¡Detrás, tío! ¡Qué asco de...! ¡Los respawn están muy mal hechos! ¡Yo no... ¡Yo no sé qué piensa... ¡Uno que tengo una vez que te coja uno por la espalda! ¡Aparece por la espalda! ¡Por detrás, por detrás! ¡Por detrás, por detrás! ¡Ya vienen, ya vienen, ya vienen por la espalda! ¡Beddy, Beddy! ¡Beddy! ¡Beddy! ¡Y ya está! ¡Y como se ha cruzado un compañero! ¡No te creo que me hayan echado! ¡Me han echado! ¡Porque me he cargado sin crear a un compañero! ¡Beddy! ¡Beddy! ¡Bien puesto, eh! ¡Me han echado porque me he cargado a un compañero atravesando a un enemigo! ¡Me han echado, tío! ¡Me han echado porque he matado a un compañero atravesando a un enemigo!